Para el ganador del derbi ¿Quién será? Bueno, pues de momento les presentamos la carrera mientras se vaya tomando hacia la salida este escuadrón de la Guardia Civil que hoy ha estado aquí haciendo honores sobre todo para esta carrera, también ha habido una carrera una prueba que se ha llamado como hemos visto, Premio Guardia Civil El derbi sobre 2.400 metros como ven, el gran premio derbi el gran premio Villapadierna en honor al conde de Villapadierna la pista buena la distancia 2.400 metros Los participantes se los presentamos ahora de inmediato Y aquí están Allanz con el número 1 Cape Point Número 2 Casar con el 3 Dumboine con el 4 Elso con el 5 Feisteiro Mantilla 6 Francesco Cara con el 7 Happy Few Número 8 Indiano con el 9 Malcova el 10 Mayerlin el 11 y Aspasia de Mileto el número 12 Vemos a los jockeys Borja Fallos Jeremy Krogbiel Dominic Bec Kakajana Cech y Mirko Demuro Y hoy este es Chalnora y bueno hoy los derbis siempre es la carrera para caballos de 3 años pero siempre se invita a las yeguas que aquellas quieran participar que lo hagan hasta ahora solamente han ganado 4 yeguas en la historia del derbi hoy hay una que lo intenta es la número 12 de Aspasia de Mileto La última yegua que lo consiguió fue Travertine en el año 71 han pasado 40 años pero antes que Travertine de la cual se habla mucho hubo una hubo una pionera fue Terre de France en el año 58 han pasado 53 años ¿Quién montaba a Terre de France? Pues Antonio Balcones al cual tenemos el gusto de darle la enhorabuena Antonio bienvenido Muchas gracias Antonio 53 años desde que ganaste con Terre de France la primera yegua que ganó el derbi y tú la montabas Desde luego que sí me parece que fue el mes pasado lo añoro pero vamos ya más de menos y te vemos muy bien ¿Tenías en 12 cuántos años? Pues 17 años Lo ganaste con 17 ahora ya Me faltaban 5 días 6 días para cumplir los 18 Y aquí tenemos ahora Aspasia de Mileto con esa chaquetilla azul y las mangas verdes y este es el número 9 de Indiano que ganó la preparatoria del derbi La bandera azul que en estos momentos se iza Ya están los 12 participantes a las órdenes de juez de salida También hay que significar que en esta carrera el número 1 Dayan será montado por el jockey italiano Mirko De Muro Mirko De Muro es uno de los mejores jokies del contexto internacional que ganó este año la Dubai World Cup la prueba de mayor tracción que se corre en todo el mundo Y aquí tenemos Aspasia de Mileto la yegua que se atreve a retar a los machos hasta ahora ha corrido en dos ocasiones y el Dardos ha ganado está invicta Antonio ¿Qué tiene que hacer una yegua para ganar un derbi? Bueno pues que sea superior a los machos desde luego Es muy difícil Bueno hay yeguas que salen buenas y le ganan a los machos ¿Tú crees que aspasia este año tiene opción? Pues yo aquí en el delfile las tres que más me ha gustado estaban preciosos los 12 caballos pero yo los que más he visto alineados de su puesta a punto digamos ese ha sido el número 1 el 4 y la yegua esta del duque de Alburquerque con los colores del duque de Alburquerque Pues has acertado con lo que también dice el público los aficionados y la prensa especializada que son los favoritos el número 4 de Dumboiné de la cuadra Martul que es el favorito el número 1 de Allanz ahí tenemos a Dumboiné el favorito con la monta del francés Dominique Beff de la cuadra Martul preparado por la preparadora Ana Imad hasta ahora nunca ha corrido en Madrid si lo ha hecho también San Sebastián y es triple ganó en la infancia es favorito caballos que ya saben lo que es ganar sobre la distancia 2.400 metros lo que no han hecho ni siquiera han corrido nunca tanto el número de Allanz como Aspasia de Mileto lo que más han corrido ha sido 1.600 hoy son 2.400 Antonio eso se suele notar Bueno desde luego que sí porque ese caballo ya ha demostrado que tiene la distancia y estos ahora de los que han estado corriendo de 1.600 metros como tú dices a 2.400 metros va una diferencia de distancia y hay que estar bien preparado para hacer esa distancia el número 4 lo ha demostrado ya mira para atrás cuando tú montabas año 58 y ganaste el derbi con la yegua se montaba muy distinto ahora desde luego en aquellos tiempos las carreras eran mucho más rápidas y ya digo esa yegua lo que ha hecho esa yegua no la ha hecho ninguna yegua ningún 3 años ganar el derbi el gran peor de Madrid y los 5.000 metros que antes eran 5.000 metros eso no lo ha hecho ningún caballo no ha hecho ninguna yegua si es cierto que también lo hizo una yegua posteriormente traves tiene que ganó el derbi de Madrid pero no es la de Ter exactamente yo te comento que los 5.000 metros el grater era una carrera muy dura y tanto y tanto y eran 3 vueltas al recinto del hipromo de la farfuela eso fue en el 58 pero estamos en 2011 y buscamos al ganador del derbi de 2011 quien va a ganar la edición del derbi 2011 ahí teníamos ya el público que abarrota hoy las gradas se nota que es día de gran premio como todos los aficionados vienen y buscamos a los favoritos quienes son los favoritos para ganar el derbi 2011 ahí tenemos como ya van siendo los caballos introducidos Dominique Beff de Acaricia Don Buine y Aspasia de Mileto la yegua es la favorita la número 12 cotiza a 3.10 y el segundo favorito es Don Buine el número 4 que cotiza a 3.50 será capaz Aspasia de Mileto de emular a esas cuatro yeguas que anteriormente ganaba en el derbi la última hace 40 años la primera de Red de France fue en el 58 y contamos con los comentarios de que fue su yo quien tiene balcones por cierto posteriormente Antonio te dedicaste a la fotografía de los mejores fotógrafos que han pasado por la historia del Tour bueno si te de cuento que aprendí ya tenía afición por la fotografía yo iba montado caballo iba haciendo fotografías a los demás bueno pues aquí tenemos este es Festeiro ganador de la pool y ganador del nacional también un caballazo Festeiro y además uno de los tres caballos nacionales hay tres caballos nacidos y criados en España que van a disputar esta carrera que son el número 5 de Elso el número 6 de Festeiro y el 9 de Indiano el resto son todos importados el público también en la pelusa aguardando faltan cuatro caballos por entrar decimos solamente cuatro yeguas han ganado el derbi lo hizo Terre de France en el 58 Tacora en el 63 Gran Canaria en el 66 y Travertine en el 71 y ahí tenemos a la favorita Aspasia de Mileto con la chaquetilla del Duque de Alburquerque esa chaquetilla azul y las mangas y la gorra roja contará con la monta del francés Jeremy Crocbiel dos salidas a la pista dos victorias está invicta pero hoy pasa de 1.600 metros a disfrutar estos 2.400 metros que se supone que van a ser duros que se correrá de verdad de inicio vamos a verlo en breve en breve porque solo faltan por entrar vemos con la chaquetilla roja es el número 5 de Elso segundo del nacional caballo que también parte entre los favoritos pues mira referente a la distancia que son 2.400 metros tenemos un ejemplo con Avid que es 1.400 1.600 metros y lo metieron a 2.400 y ganó lo llevaron atrás y claro como las carreras ahora se corren muy despacito pues resulta que fue al punto de velocidad que tenía Avid un caballo de 1.600 metros salió como una bala de los 200 metros últimos y ganó por eso será importantísimo el ritmo de carrera si el ritmo es elevado perjudica indudablemente aquellos que son milleros pero si el ritmo bueno como debe ser todo gran premio y como debe ser un derbi aquellos que no tengan experiencia de distancia lo pueden acusar y lo pueden pagar se levanta la bandera amarilla porque si el número 3 de casar que ya sabemos todos que es difícil la salida si no entra está en el cajón último le dejarían fuera todos dentro el derbi edición 2011 ahora si se da la salida participan todos los 12 caballos en este gran premio Villapadierna el derbi la carrera reina para los caballos de 3 años en cada año corona el mejor el potro de España 2.400 metros 12 participantes vemos como lo toma la punta de rojo el número 7 de Francesco Cara Francesco Cara primero segundo es indiano tercero azul celeste el número 2 de Cape Point en cuarto lugar el número 3 de casar la quinta posición de verde y mangas blancas es el favorito con la gorra blanca verde y mangas blancas es el número 4 de Don Buiné que va ahí a la par de el soderrojo detrás Aspasia de Mileto se van marcando los favoritos Aspasia de Mileto que le toma la grupa al favorito al número 4 de Don Buiné pero el ritmo es lento el ritmo me hace indicaciones Antonio Balcones me está diciendo el ritmo no es bueno desde luego desde luego que sí no van rápidos verás como van a terminar fuerte no van rápidos van a terminar fuertes dice Antonio que sabe de esto mucho que ya ganó el derbi hace 53 años y ahí va Francesco Cara primero primera posición para Francesco Cara segundo es Casar tercero Cape Point cuarto indiano quinto el so sexto es Don Buiné por el exterior también viene progresando el número 10 de Malcoba con la chaquetilla amarilla en el centro del paquete también de azul y gorra roja ahí va la favorita Aspasia de Mileto detrás de ella el número 1 de Allanz y cerrando el grupo de participantes veíamos a Happy Few primera posición para Francesco Cara ahora ya entran en la curva del pardo primera posición para Francesco Cara últimos 800 metros primero Francesco Cara segundo Casar tercero Elso que ya ataca también viene Cape Point de azul celeste por el exterior primero Francesco Cara segundo Casar tercero Cape Point cuarto Elso quinta posición para el indiano quinto Don Buiné van a desembocar la recta final se abrará por fuera Malcoba también viene de Fucsia el número 1 de Allanz otro de los favoritos que se abre por el exterior con Mirko de Muro recta final Francesco Cara aguanta segundo Casar tercero Cape Point cuarto Elso Elso se pasa al frente de rojo en el centro de la pista primero Elso por fuera viene Allanz se abre a Elso se va a tocar con Allanz primero es Elso segundo Allanz pasa al frente Allanz primero Allanz Allanz va a ganar va a ganar Allanz segundo Elso tercero Aspasia de Mileto gana Allanz segundo Elso tercero Aspasia de Mileto ganó Allanz un caballo villero de mucha clase con la monta del campeonísimo de Mirko de Muro el jockey italiano que montaba por primera vez en España que no lo ha podido hacer mejor nos vamos para Teledeporte les dejamos con el mejor deporte aquí en Televisión Española nosotros continuamos en la web de la E aquí en la web de la E aquí en la web de la E